Crecemos despacio, pero el crecimiento va validando la idea que tuvimos. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de La Verdad, porque te dio igual a los ganas de... Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Junta al Fuego. Hoy tenemos a un invitado especial, ahora os lo presentaré y le diré que cuente un poquito más sobre él y lo que nos trae para esas noticias que nos trae hoy. Yo os presento a José. José, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte aquí. Igualmente. Y nada, bueno, para los que no te conozcan, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres y luego también nos contarás qué es Cazapop, que es tu proyecto personal y también tu apuesta personal por este sector, por intentar poner tu gran infla de arena. Exacto. Entonces, cuéntanos. Pues nada, me llamo José. Vengo de Toledo, de un pueblecito de Toledo. Llevo ya muchos años afincado en Madrid por temas de estudios y trabajo y demás. Y nada, soy ingeniero, soy un tipo normal y padre de una familia maravillosa y... ¿Cazadores? Bueno, son muy pequeños todavía. No, bueno, ah, bueno, tú padre y ya. Sí, sí, sí. Joder, que he lanzado. Yo soy ya padre de familia y... Y nada, soy cazador y, bueno, me gusta un poco... Un poco esta introducción, ¿no? Un tipo normal. O sea, los cazadores al final somos tipos normales. Totalmente. De la calle, totalmente pues normales, con vidas normales y... Y nada, pues lo que te he contado, llevo como 10 años en Madrid, trabajando en una cosa completamente diferente. Como te he dicho, soy ingeniero y... Yo también. Ahí coincidimos. Sí, sí. Y, bueno, eso a grandes rasgos. Muy cazador, muy aficionado de cuna. O sea, tu familia sí que te ha crecido en la caza. Sí, 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 sí. De un pueblo de Toledo... Imagínate, varias generaciones. Mi abuelo ya cazaba, cuando la caza era diferente, cuando la caza era otra historia. Él cazaba con cepos, en aquella época se podía, para vender la carne y demás. Y luego mi padre y mi tío han seguido, de hecho mi tío es profesional, es armero. Y mi padre también muy aficionado, mis primos y demás. O sea, que todos cazadores en... O sea, que lo han llevado en la sangre, ¿no? Sí, o sea, va en el ADN. Una parte, la de que se nace, la llevo por ahí. Y luego la de que se hace, también la hemos cultivado. Y bueno, es que a mí, esto es muy curioso, porque yo ahora que, con Ignacio igual, que nos dedicamos ahora a la caza y hemos montado nuestro negocio, cazamos menos que nunca. Podría sonar contradictorio, pero es cierto que cazamos menos que nunca. ¿Tenéis hijos? No, todavía no. Pues prepárate. En ese momento sí que ya... Sí, sí, joder, ahí se complica mucho la vida. Y has visto que, José, que haya cambiado mucho de esos inicios, la caza, cuando tú empezaste, a cómo está hoy en día. O sea, se ha pasado a lo mejor de un poco de blanco a negro. Sí, sí, sí. Ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios. Al final, la sociedad ha evolucionado a un modelo más urbanita, como ha dicho aquí ya muchísima gente, muchísimos expertos y demás. Y la caza ha evolucionado, pues que los cazadores ahora vivimos en las ciudades y antes vivían en los pueblos. Y ese es un cambio radical y hay que adaptarse a lo que conlleva vivir en la ciudad, ¿no? Y al final, ese es uno de los cambios más importantes. Y ahí también, a lo mejor, en ese cambio es donde dices, oye, le das, empiezas a dar vueltas, a cómo cambiar, digitalizar y cosas así, ¿no? Claro, claro, claro. La historia de Cazapop la pensamos los tres socios que la fundamos y que ahora seguimos. Gonzalo Silva y Rodrigo Calvo, junto conmigo. Y nos hemos sentado muchas veces a charlar sobre caza y teníamos el gusanillo del emprendimiento y demás. Y, joder, un día nos sentamos y dijimos, ¿cuáles son los problemas que hay hoy en día, ¿no? Los pusimos encima de la mesa y ese cambio generacional, ¿no? Que todo el mundo habla de él, pues yo no creo que sea que se van a jubilar todos los cazadores, van a llegar a una edad en la que no van a poder cazar y se va a acabar el cazador. Yo creo que el cambio, el relevo generacional va más asociado a las nuevas herramientas, ¿no? O sea, antes se cazaba y se llegaba a cazar, a conseguir cazar gracias a que conocías a gente en un sitio, conocías a guardas en fincas, conocías a corredores, el boca a boca, pero el principal problema que nosotros vimos es que eso llegaba donde llegaba. Tenían los pies muy cortos, ¿sabes? Entonces dijimos, joder, pues vamos a intentar profesionalizar todo esto, vamos a intentar crear una herramienta que democratice la caza en parte, que todos puedan llegar a todo y, bueno, ese es un poco el concepto y la idea de la que surge cazapo. Luego ahora entramos en detalle, pero yo se lo digo mucho a los emprendedores y tú ya eres uno de ellos y ya estás en todo el viaje, pero es una batalla dura y también en el sector caza que yo lo vivo es difícil, ¿eh? Muy nicho, un sector... Porque no habías emprendido, venías de otra industria totalmente, como nos dices, ingeniero. Totalmente diferente. ¿Y tus socios igual? Bueno, mis socios, Gonzalo, que es un crack, sí que hace más ese papel, ¿no? De senior advisor conmigo porque ya ha emprendido muchas veces y sabe mucho de qué va todo el mundo del emprendimiento y tal, pero desde el primer día se tiró a la piscina y me dijo, yo lo veo, vamos a por ello, conoce el sector también. Al final, al ser cazadores, pues llevamos en la mochila que sabemos de qué va la historia. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste Cazapop, cuéntanos un poquito, pues desde sus orígenes, cómo surgió, porque yo soy de los que sabe que van cambiando mil cosas a mitad del camino, pero todavía estáis... ¿Qué lleváis? ¿Cuánto lleváis? Sí, mira, Cazapop, nos empezamos a sentar y aterrizar la idea a principios de 2023, ¿vale? Como hace primavera, hace un año más o menos, ¿no? Y lo lanzamos, bueno, nos constituimos, empezamos a trabajar, encontramos un desarrollador que nos ayudase con toda la plataforma, la herramienta y tal, y lo lanzamos en octubre de 2023, o sea que llevamos 8 o 9 meses, ¿sabes? Y, bueno, a modo de definición o de presentación... A veces es muy difícil, yo lo sé, también. Sí, 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 sí. Es difícil. Te hago... Esta mañana venía un poco viendo los números y demás y te hago un poco la corta, ¿vale? Y luego, si quieres, la desarrollamos. Cazapop, al final, es una plataforma creada por y de manera exclusiva para cazadores, solo cazadores, ni pesca, ni campo, ni nada, solo caza, ¿vale? En la que los usuarios pueden anunciar o encontrar productos, servicios, fincas, cotos, todo lo que necesiten para poder cazar, ¿vale? Es una plataforma de anuncios exclusiva del mundo de la caza y gratuita, ¿vale? Ahora mismo somos una comunidad, queremos crecer dentro de la comunidad general de cazadores y nos hemos focalizado en eso, ¿vale? En dar un servicio exclusivo para los cazadores, tanto para el que quiera anunciar un producto o un servicio, ahí tiene su espacio, como el que viene buscando un producto de segunda mano, un producto nuevo, un servicio. Oye, mira, vivo en Madrid, no encuentro taxidermistas o no encuentro, pienso para mis perros o lo que sea, ¿no? Pues que ahí encuentren su lugar, ¿vale? Y ese es el pitch corto. Y el porqué de todo esto es que vimos el problema que te he contado antes, que realmente no existían plataformas de este estilo exclusivas para los cazadores. Mira, hablaba con un usuario que además nos contactó y es amigo y es un crack y él ha desarrollado un producto con bastante innovación y bastante desarrollo y le ha costado un dinero, lo ha patentado y tal. Y decía, ¿dónde lo anuncio aparte de mi e-commerce? Porque es un producto de caza. Es un producto de caza, ¿vale? Pero él tiene un e-commerce y tiene ese canal, ¿vale? Y ese canal llega donde llega. Y él trabaja su marketing y todo y llega donde llega. Pero a veces necesitamos otros canales y más en este sector que está creciendo en el mundo digital y tal. Y entonces decía, para mí portales como Mil Anuncios o Portal de Anuncios tal, que son generalistas, pues decía, no me aportan ningún valor añadido. Porque es que es un mercadillo. Ahí te puedes encontrar desde... Lo que sea. Lo que sea, exactamente. Hemos estado todos ahí dentro. Entonces, el decir, bueno, pues sí que tengo un lugar exclusivo para anunciar mi producto, le da valor añadido porque el cliente o el usuario que va a estar ahí es cazador. Y entonces creo que decía, pues, en Mil Anuncios nunca me anunciaría en cazapó. Sí que le veo un hueco a mi producto. Qué bien. Oye, y a mí, pues, que también me gusta hablar mucho y preguntaros por esto porque, pues, con nuestra experiencia en la ZAERA nos juntamos también con muchos emprendedores y sabemos que te vas enfrentando a muchos problemas. Para aquellos que nos estén escuchando, para esos que quieran ser emprendedores o que se quieran lanzar a la aventura, pues cuéntanos un poquito cuáles son esos problemas que te estás encontrando tú a la hora de montar un negocio o montarlo en el sector de la caza. Creo que lo tuyo es algo súper tecnológico. No, entonces, a veces es un gran problema. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, emprender es un mundo y más en este sector tan particular y que estábamos hablando y demás. Entonces, nos hemos lanzado con toda la ilusión del mundo, pero conociendo los problemas que entraña. Al final es un sector muy poco digitalizado, es un sector que los usuarios, pues, a veces tienen una media de edad elevada y incorporar estas herramientas no es fácil. Nosotros porque hemos nacido con ellas. Ya, exactamente. Exactamente, pero hay muchísimos usuarios que no los queremos dejar atrás y, oye, que el canal boca a boca, que siga ahí. Por ponerte un ejemplo, cuando hablamos de e-commerce, pues el comercio físico, la tienda, la armería, tal. Que siga, que le da un servicio brutal a los cazadores, pero que tengan la alternativa porque, o sea, o nos digitalizamos, innovamos y nos desarrollamos o el sector está caput porque todos los sectores se tienen que desarrollar. Entonces, sí que hemos encontrado esa barrera, ¿vale? Que los usuarios, además, el usuario de una edad un poco más avanzada, que domina las redes sociales, busca por redes sociales. Claro. Que domina un portal de hace un montón de años, pero que se ha quedado estancado, lo domina, pues ahí sigue. Y estos portales nuevos que introducimos tecnología como el pilar básico, innovación, nuevas herramientas, nosotros ya hemos introducido varias y no nos vamos a quedar ahí. Pues toda esa parte, ya que el proyecto es muy nicho, pues si le restas una parte, pues todavía es más complejo. Nosotros nos enfrentamos también, por ejemplo, cuando empezamos con las widescreen, que seguimos ahí a tope y es un producto que nos encanta, pero al público español a veces le costaba también entenderlo porque no son dados en la pantallita. Oye, yo quiero mi cráneo como toda la vida, mi trofeo. Sí, sí, sí. Pero es cierto que tiende hacia ahí y es hacia dónde ir, pero nos encontramos ante ese problema también de que a veces, y que no se malinterpreta esta frase, pero hay que educar un poco hacia esa tecnología nueva a la sociedad para que al final entiendan el valor de herramientas como esta. Claro, pero es nuestra barrera cuando estás emprendiendo y te encuentras con ese muro, pues cuesta mucho porque nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un chat de AI súper novedoso que... Lo he visto hoy justo en Diana, ¿no? Diana, Diana, trabaja con... O sea, trabaja con OpenAI, se conecta, es el primero que se ha entrenado para facilitarnos la vida a los cazadores, para... le hemos incluido regulación nacional, europea, le hemos hecho preguntas... o sea, está completamente entrenado para resolver dudas de los cazadores y lo estamos dando mucho empujón y es una herramienta bestial. Muy útil, sí, sí, bestial. Bestial. Entonces, bueno, pues Cazapop, dentro de que es ese marketplace para cazadores exclusivo, pues se quiere apoyar muchísimo en la tecnología, que imagino que os pasará a vosotros también, para seguir creciendo y pivotando, ¿no? No nos vamos a quedar ahí mapas, temas de sistemas de información geográfica, drones... Es que nos tenemos que... nos tenemos que mover por ahí. Totalmente. Oye, y una pregunta. Esto entiendo que en España no existe, pero por ejemplo, en Estados Unidos, que nos llevan mil vueltas en todo, ¿hay conceptos parecidos? Pues mira, cuando lancé Diana, tengo una amiga que es una crack, Tejana, y le dije, oye, ¿cómo ves esto en Estados Unidos? Y estuvo haciendo un poco de búsqueda y no encontró nada de chat de inteligencia artificial entrenado para el mundo cinegético. O sea, que lo lanzamos en castellano y en inglés, es la única parte de la plataforma que hemos iniciado... En lengua directamente. Sí, o sea, a nivel internacional, con la idea de potenciarlo a todo el mundo, ¿vale? Qué bien. Oye, y aunque todavía estáis empezando, lleváis poquito, ocho meses, ¿dónde ves Cazapop de aquí a unos años, idealmente? Sé que es una pregunta difícil. Muy difícil. Muy difícil. Otra de las barreras del sector es el crecimiento. Al final, es más lento, claro. Claro, es más lento. Entonces, pues a veces el tirar a pulmón y el bootstrapping y tal, llega hasta donde llega. Al final, tienes que crecer y tienes que comunicarlo bien y tienes que hacerte una marca, pero sí que nos gustaría hacernos una marca. O sea, llegar a algún tipo de colaboración con gente importante y que nos apoye y colaborar haciendo marca y haciendo camino en todo este mundo digital en el sector cine. Bueno, y es que vamos a decir que ahora que vivimos en el mundo de las marcas personales que están tan de moda, que yo las entiendo perfectamente porque ayudan a comunicar y también hacer personales lo que antes era una empresa que se decía, no sé, un conjunto de gente ahora tienen una cara y es súper importante. Total, exponerse. Tú me preguntabas, ¿has hecho algún podcast? Pues no. No, pero hay que empezar. Las redes de Cazapop colaboramos con gente súper profesional, ya que lleva mucho tiempo en el sector y tal, pero por ejemplo cuando me propusisteis esto dijimos, venga para adelante porque hay que ponerse, hay que darle voz y hay que ponerle una cara y contarlo. Oye, y me te comentabas también, José, que por ahora todo bootstrapping, todo a pulmón. A pulmón. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Porque no es fácil. Nada, estamos ahí con la pesetilla y todo lo que podemos para que la caja nos aguante todo el tiempo que podamos. Y cuando queramos seguir creciendo, pues, y contemos nuestra historia por ahí, pues, que ya tenga unos números interesantes. Yo lo hablaba contigo, José. De hecho, nosotros también tardamos bastante en levantar la primera ampliación. Claro. En el mundo a quien le guste esto de la inversión, de startups, de financiación. Claro. A un inversor, cuando vas con números, con un proyecto ya, un MVP, lo que sí se dice, un modelo validado en el mercado, pues te va a resultar mucho más fácil. Exacto. Cuando en vez de todo que ser invertir, también tiene una parte de recompensa y eso lo puede ver el inversor y puede plantearse, oye, mira, pues, me están haciendo un modelo de negocio a dos, tres años y ya han validado la primera fase, ¿no? Pues en ese punto estamos, ¿vale? En ese punto estamos a nivel de números. Hemos validado el proyecto, hemos validado la idea, tenemos un número de usuarios muy interesante, una recurrencia, unas visitas muy interesantes, un montón de anuncios de todo tipo, la gente se ha animado con las... O sea, porque ya puedes lanzar anuncios en la plataforma. Sí, la plataforma tiene como 600 anuncios ya, de todo tipo y un montón de iteraciones, tenemos un chat interno donde la gente, porque sabes que hay usuarios que les gusta dejar su teléfono móvil y hablan y demás, pero hay usuarios que les gusta mantener más la privacidad, entonces hemos creado un chat, la gente se comunica y están cerrando un montón de negocio. Nosotros, obviamente, no somos intermediarios, no participamos en ninguna de esas transacciones de ningún tipo, lo único que hacemos somos el escaparate, ¿vale? Les ponemos ahí para que ellos puedan anunciarse o puedan encontrar lo que están buscando y está habiendo un montón de iteración. O sea, es decir, ¿crees que está funcionando con la comunidad, con esa gente? Sí, sí, sí. O sea, crecemos despacio, pero el crecimiento va validando la idea que tuvimos. Y una curiosidad también, porque lo hemos mencionado antes, José. No sé si lo podéis medir o no, pero va un poco por esa barrera de entrada que hemos comentado antes, ¿el usuario es más joven o es más mayor? Pues hay de todo. ¿Hay de todo? Sí, sí, hay de todo. Hay mucho cazador de mediana edad o edad ya avanzada, adulta, que se ha puesto las pilas. Y que tecnológicamente lo entiende estupendo. A tope, a tope. Yo entiendo que también, o sea, es también ese cambio del campo de lo rural a lo urbano, ¿no? Que al final el que es cazador es un tipo normal y el banco lo tiene que usar a través del móvil o a través del ordenador. Las redes sociales también son la fácil. Las redes sociales las conocen por sus hijos, por sus nietos. El email igual. Pues esto es una afición. Esto les engancha. Esto les encanta. Claro. Están buscando unos prismáticos. Pues sí, obviamente tienes que ir a la armería, probarlos o irte a una feria, verlos, tocarlos y demás. Pero luego buscar, pues no dejes de buscar en el mundo digital también, ¿sabes? O sea, y lo están haciendo. No, o sea, es porque, como decíamos, teníamos esa barrera de entrada. Me parece que tenéis una plataforma muy tecnológica que incluso a un mayor dice, o sea, una persona mayor no la entiendo. Claro, sí. También es muy intuitiva, ¿eh? Es muy intuitiva. Sí, la hemos intentado hacer lo más sencilla del mundo. Al final, súper rápida, en tres pasos estás logueado y puedes empezar a contactar con la gente que ha subido anuncios o subir tu anuncio o tus anuncios, ¿vale? Y la hemos hecho muy intuitiva para eso, para que no tenga barrera de entrada para el usuario más senior, ¿no? No, no, total, total. Pero sí que es cierto que quizá la mayoría son gente joven, más, pues, normalizada en el mundo digital y tal, pero sí que también hay bastante gente, o una parte importante de gente más mayor. Quizá la barrera está más en la gente más típicamente rural, que sí que le cuesta más. Y también creo que nos enfrentamos todos nosotros, o sea, a veces lo difícil es alcanzar a esa gente. ¿Cómo das a conocer tu producto? Que lo puedan probar, que lo puedan entender. Y, bueno, pues que hay gente que ya decide que las nuevas tecnologías no son para ellos. Exactamente. Y, bueno, pues, no es nuestro objetivo, ¿sabes? Al final, pues, se lo solucionarán como puedan, pero a lo mejor tiene un hijo o tiene un nieto que le facilita la vida. Y si quiere, ya te digo, buscar ese visor, esos primáticos o, yo qué sé, o cualquier servicio de caza que lo puede encontrar, bueno, como en Cazapop o en otras plataformas. Y entiendo esto también, José, que vuestro planteamiento, si funciona aquí y va todo según lo previsto, es una plataforma que la podemos llevar a Francia, Alemania. Sin lugar a dudas. Italia, el nombre, a lo mejor, el caza, tendremos que ver ahí para que lo entiendan. Sí, pero si tiene seguimiento, seguro que lo entienden. Sí, porque los portales exclusivos de anuncios del mundo de la caza, sí que hemos hecho ahí un searching y no hay tanto. O sea, te puedes encontrar la típica armería digitalizada desde hace 20 años con sus 45 categorías, pero eso no es lo que es Cazapop. Al final, hemos sido muy sencillos y muy claros con las categorías y que todo el mundo encuentre ahí su hueco, ¿sabes? Sí, porque también me mencionabas que no solo es producto, sino que tenéis ahí temas de real estate, incluso de fincas. Mira, te cuento, lo hemos categorizado en cuatro categorías. Dos son más clásicas, ¿vale? Productos, tanto nuevos como de segunda mano, para que el profesional y el particular puedan subir sus anuncios. En eso no tenemos ningún tipo de barrera. Servicios de caza, que como bien sabes hace ya unos años que han surgido plataformas digitales, que están funcionando muy bien y demás. Y esas son un poco las dos categorías que van muy bien, van como un tiro, pero son un poco más tradicionales. Y las más novedosas que hemos desarrollado, ¿vale? Son compañeros para cazar porque nos dimos cuenta que otro problema que había era que tú vives en Córdoba, ¿no? Y por temas laborales o de familia o lo que sea, te vas a vivir a Burgos. Y obviamente no te vas a bajar todos los fines de semana a cazar a Córdoba. Claro. Tienes que encontrar nuevos compañeros, nuevos socios, una sociedad. Compartir gastos de coche. Exacto, quedarte con un coto entre varios amigos, gestionarlo, incluso buscar alternativas para cazar en Burgos, que te has venido de Córdoba y eres completamente nuevo. Entonces la plataforma tiene un espacio, una categoría también para ese tipo de problemas que nos encontramos los cazadores. Y luego los cotos. Los cotos hoy en día es un modelo de caza súper extendido. Muchísima gente caza y hace sus monterías o sus recechos al año con profesionales y demás. Pero luego suele tener un coto con dos o tres socios, amigos que gestionan y que, bueno, se autogestionan. Pues si tienen dos precintos de corzo, pues los sortean. O un intentón a cada uno. Exactamente. Cada fin de semana uno. Y luego la menor, que también es súper importante, que no nos olvidemos de ella. No, total, total. Y entonces nos habíamos dado cuenta que eso era un punto también muy importante a desarrollar. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el canal comunicativo? Volvemos a lo de antes. Pues conozco al guarda, conozco a un corredor que tiene. Y, hijo, esto consigue democratizar el que puedas encontrar tu coto con las características que tú buscas. Y si encima Cazapop le pone un punto tecnológico y te permite que hagas una visión del coto antes de ir a visitarlo con todas sus características y demás, pues es súper interesante. Oye, y yo también me baso en un amigo mío que tiene una startup, un marketplace de servicios, mucho más generalista, etcétera, etcétera, pero ellos sí tuvieron que hacer un trabajo. Y me acuerdo, yo estuve en sus inicios súper fuerte, y ellos lo hicieron a la antigua, páginas amarillas y con todos los proveedores de servicios para ver quién podía hacer limpieza, quién podía hacer no sé qué. ¿Vosotros creéis que vais a conseguir que sea el propio cliente final quien anuncie su finca o al principio os tocará ir vosotros detrás de ellos? Bueno, fincas o personas o productos o uno de vuestros distintas ramas. Aquí estamos trabajando muy fuerte el marketing digital, ¿vale? Al final vosotros también conocéis eso, sois expertos, y lo que estamos haciendo es que el altavoz del marketing digital les llegue a todo tipo de personas relacionadas con cada una de estas cuatro categorías que te he contado. Y digan, pues aquí hay un canal nuevo, exclusivo, que el cliente no va a ser, yo qué sé, un transportista o un tal, no, no, aquí es un cazador seguro, y la comunidad es de cazadores, y entonces tengo muchísimas más posibilidades de venderlo antes, alquilarlo antes, o sea, es un cliente muy objetivizado. Y realmente esos clientes que ya están utilizando la plataforma están contentos y les ayuda a seguir el valor, ¿no? Muy contentos. Es que eso es súper importante. Muy contentos. Porque al final si solucionamos un problema... Muy contentos, estamos encima por la barrera de entrada de la edad y de tal, y toda la comunicación que nos hacen usuarios les facilitamos el acceso, les enseñamos con unos pasos muy simples a darse de alta, a subir su anuncio, y tenemos un feedback muy positivo. Qué bien, pues enhorabuena porque no es fácil. No es fácil, no, no, no. Y más, como hemos repetido, bootstrapping, para que los que no quieren sepan lo que es, es sin financiamiento, puro y duro, lo financian los socios fundadores a pulmón y con lo que consiguen. A pulmón, a pulmón. Y encima, nuestra estrategia que actualmente se basa en crecimiento de comunidad, pues nosotros, o sea, no estamos monetizando de ninguna manera. Mira, obviamente el día de mañana, si Cazapop es un canal que facilita a la gente, o sea, somos súper transparentes, si Cazapop es un canal que facilita a la gente la venta de sus productos, la venta de sus servicios y demás, pues buscaremos la manera de que sea un win-win y que ganemos nosotros y ganen ellos para poder seguir creciendo, desarrollar esas tecnologías que te comentaba antes, que faciliten a todo el mundo la vida cuando entra en la plataforma. Y esa es un poco la estrategia. Bueno, pero así lo hacen todos, mira Idealista, mira Anuncios, todos empezaron así. Exacto, Idealista. Y todos estamos encantados de pagar mientras nos vendan nuestros productos. Exacto. Tú ahora mismo piensas en una casa y piensas en Idealista, ¿no? Entras en Idealista, buscas tal, y ahí tienes al particular y al profesional. Profesional, sí. Pues para que te hagas una idea, Cazapop va por ahí. Es una plataforma, cuando pienses en Cazapop, pienses en Cazapop, tanto el particular como el profesional. Y si te fijas, Idealista, tiene un Idealista Pro, ¿vale? Donde Fotocasa tiene un Fotocasa Pro, donde tienes una serie de herramientas si eres profesional y quizá menos si eres particular. Pues el profesional paga un dinero al mes por esas herramientas extra y es un poco lo que estamos nosotros viendo como modelo. Y más cosas, José, que me pasaría aquí preguntándote. Sí, en el mundo de la inversión. Del mundo de la inversión. Inversión, a mí me encanta. Y si lo relacionas con la caza, pues es nuestra afición y tal. Hombre, yo también, por experiencia propia, a mí me ha costado levantar de capital en el sector de la caza, sobre todo porque me enfrento a fondos de inversión, que este tema, este sector crea rechazo o no se quieren involucrar muchas veces. O lo desconocen. O lo desconocen. Por eso yo también he tenido un pensamiento parecido y tratamos de explicárselo a gente que pueda entender el negocio, que son cazadores o que al final lo puedan entender. Pues si empiezan a haber herramientas en la web o en aplicaciones móvil y demás que van rompiendo esas barreras y esos mitos, pues, o sea, normalizaremos más el sector y seremos más fuertes. O sea, de ahí que la digitalización sea un paso obligatorio. Y es necesario porque en este sector, queramos o no, ya lo hemos mencionado, todos están digitalizando. Claro. La caza tiene que pasar. Tiene que pasar. Ya está pasando ahí con los servicios, con los productos, estamos ahí otros tantos, entonces. Total, total. Y al final yo también, y lo hemos hablado porque hemos traído mucho emprendedor, al final todos estamos en lo mismo y al final todo suma. Que todos al final estemos buscando, aunque podamos tener ciertas ramas con mayor o menor competencia, al final hay que digitalizarlo y todo nos va a venir bien a nosotros. Cada vez veo más e-commerce del sector y la verdad que estoy súper contento porque es bueno. Y enseñar esa artesanía de los pueblos rural. Exacto. Totalmente. Exacto. Y que les llegue a todo el mundo. Vivas en una ciudad o vivas en un pueblo, te puedas acercar a una feria, a una armería o no. Pues lo que ha pasado en todos los sectores de la industria, ¿no? Venga, pues te voy a lanzar una pregunta que a mí me gusta también hacerle mucho y cuando suelo ir terminando. ¿Cómo ves, José, tú la caza? Pero ya no te hablo de tu negocio, ¿eh? No te estoy hablando de tu negocio. Sí. ¿Cómo ves la caza de aquí? Primero en España y luego ya si quieres nos pasamos. ¿Pero cómo ves el sector caza? Porque ha cambiado mucho en los últimos años. Vale. También da para mucho esto. Es un melón. Sí, es un melón. Mira, te contaba la historia de mi abuelo antes. Mi abuelo en los años 60 o 70 pasó de subsistir poniéndose pues cazando conejos y vendiéndoselos a los mesones y a las ventas a descubrir que la caza era más un modelo de vida asociado a la actividad, más que al producto final. Él seguía vendiendo los conejos y demás, pero en vez de cazarlos con cepos pues traía grupos de vascos o de italianos que empezaron a llegar y a cazar en Toledo, que fue la meca de la caza menor durante los años 60, 70 y tal, que te estoy contando. Ahora, la caza tiene mala prensa a corto plazo en España, pero sí que es verdad que es para mí. O sea, aquí has traído expertos que saben un montón en la materia. No, pero me gusta tener distintos ángulos. No busco un tanto un punto técnico, sino ¿cómo lo ves tú? Sí, lo que quiero decir es un poco transmitir que quizá mi punto de vista no sea el más experto y el más profesional, pero es el mío, ¿vale? Y creo que si a los números me remito, si vas a la última encuesta que creo que lanzó FACE hace poco, el 70 o el 70 y tantos por ciento de la sociedad española acepta la caza. Lo que pasa es que hay altavoces muy fuertes en contra, ¿sabes? Y se hacen mucho de oír. Entonces, la caza tiene que curarse mucho en ese sentido. ¿Cómo? Pues yo, por ejemplo, no soy muy partidario de la caza trofeísta, de las grandes cacerías con grandes cantidades de animales. Habría que, desde mi punto de vista, curarse mucho en salud, en lo que se va mostrando. Y luego lo que se enseña. Lo que se va mostrando por ahí. Exacto, luego lo que se enseña. Claro, claro. Entonces, yo sí que creo que la caza, como te decía antes, el relevo generacional no significa que la caza se vaya a acabar y los cazadores se vayan a acabar, sino que los cazadores van a evolucionar. Están en continua evolución. Y los cazadores de nuestra edad tenemos una serie de características. Los que tengan ahora 12 o 14 años, cuando tengan 30, tendrán otras características. Probablemente, John Welch, o Cazapop, ya sean dinosaurios del sector. Entonces, creo que ese es el cambio generacional. La evolución continúa, ¿vale? Y si evolucionamos a ser más urbanitas, pues tendremos que trabajar con herramientas de urbanitas digitales, pero que nos permitan mantener nuestra ficción y salir al campo. ¿Y qué les dirías a esos niños de 14 años? ¿Cuál sería ese consejo? ¿Qué les dirías? Oye, chicos, muchos de aquí han dicho, por favor, empezar de morraleros, que yo creo que es uno de los consejos más válidos. Yo, desde mi punto de vista, seguro sería, si eres cazador, comunica bien la caza. Porque también lo llevo en la sangre como productora que suma. Esa es muy buena. Porque los vídeos que han rolado, no pongo ejemplos, al final ha hecho mucho daño. Comunica bien. Yo creo que lo que haría es, si de verdad con 14, 15 años es tu afición, es tu pasión, se te van a cruzar muchas cosas en la vida, pero como que no lo apartes, manténlo siempre. O sea, vas a tener otras cosas, familia, trabajo, estudios, pero que sea tu afición siempre, que lo tengas ahí, ¿sabes? Entonces creo que hay épocas en las que la caza es más primer plano y otras en las que es segundo plano, como me pasa, por ejemplo, que te contaba. Entonces yo salgo al campo, por ejemplo, contadas ocasiones, cuando mi familia me lo permite, el trabajo, etcétera, pero lo tengo ahí. Y además lo alimento con un proyecto como Cazapop, que me permite estar cerca de los sitios, de la gente, de los players, me iba a salir del sector, que me salen muchos anglicismos. Y al final estar cerca y estar un poco rodeado de todo lo bueno que da la caza. Y venga, va, que va muy unido a eso. Y te lanzas, porque a mí me costaría responder a esto, porque también ya hemos dicho las dificultades de emprender, pero ¿les animarías a emprender en el sector de la caza en España? Y también tenemos que saber que el 90% o menos de los emprendimientos en caza son orgánicas, gestores de caza, finca, que de todo el respeto, porque les tengo todo el respeto, me parece muy difícil. Yo no podría, me costaría mucho. Claro, ese es un modelo de emprendimiento en el mundo de la caza y lo tienes que haber mamado para poder hacerlo. Y demás, con toda la problemática que hay ahora. Que tienen, por supuesto. Realeros, gente que... Con la ley animalista, todo. Sí, lo tienen muy complicado, pero lo que sí que animaría es a explorar... Nuevas cosas, nuevas ideas. Exactamente. Nuevas tecnologías. Pues vosotros, joder, con el mundo digital, le habéis dado un empujón de la leche. Nosotros, pues intentar democratizar el mundo y hacerlo exclusivo para cazadores, que creo que nos lo merecemos. Que hay que salir de los mercadillos y ir más a lo que te aporte valor. Pues, no sé, dentro de poco a alguien se le ocurrirá otra idea. O sea, los chicos que venden productos o servicios o digitalizan sus tiendas. No sé, yo sí, yo sí que les animaría. Qué bien, yo también, ¿eh? Yo sí de animar a todos a los emprendimientos diciéndoles que es duro, pero también es súper satisfactorio. O sea, yo cuando me preguntan, oye, ¿estás contento con haber todos estos seis años que llevas esto? Y yo, pues mira, mejor que haber pagado un máster. Ya, si me sale mal, he aprendido dos másters. De cómo se gestiona la vida una empresa, etcétera. Y la ilusión cuando pones algo en marcha. Exactamente, cuando es algo con el cariño. Nosotros cuando lanzamos Diana y, joder, yo le dije a mi desarrollador, vale, te tienes que conectar con OpenAI. Sí, claro. A la API, buscar cómo hacerlo, traducirlo todo, pagar, que todo vaya bien. Cuando lanzamos el chat, pues lo mismo con otras herramientas tecnológicas que estamos ahora desarrollando. Pues son retos súper interesantes, pero que si salen van a aportar valor y te sientes muy orgulloso. No, definitivamente. Oye, José, pues nada, me encantaría seguir hablando y volveremos a hablar más seguro de todo Cazapó, de todas nuestras aventuras que nos irán pasando en estos meses. Sí, os voy contando cómo evoluciona. Sí, claro. Yo ya lo voy a seguir desde mi primer plano y seguro que también os podemos ayudar o colaboramos en algo para seguir dando voz a proyectos como estos, que ya sabéis que al final os traemos gente de todo tipo, proyectos de todo tipo. Súper agradecidos, Gonzalo. De parte mía y de mis socios, daros las gracias porque sois un altavoz ahora súper chulo, moderno, y que estamos encantados de venir a hablar con vosotros y pasar un ratillo allí. Pues sí, yo igual. José, muchísimas gracias por venir y nos veremos en el siguiente episodio. Venga, hasta luego. Hasta luego.